Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver. Mi clienta Isintec reabrió este caso para aclarar la sospechosa muerte de su padre. El juzgado aceptó exhumar los restos para que de una vez se llevara a cabo la autopsia. Este es el informe oficial. Se determinó que el medicamento que su padre utilizaba se encontró en su cuerpo en cantidades excesivas. Mi medio hermano Alper y su esposa Solmaz le dieron más dosis del medicamento a mi padre. Lo mataron por envenenamiento. Don Rami, disculpe. Ya, tranquila, muchacha. Yo sé que Sihan no está. Solo tomaré un documento. Yo sé cuál es. Está bien, llámeme si necesita algo, por favor. Está bien, está bien. Ay, 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 ay. ¿Por qué ocultaría el arma? Oye, escucha. Como la hija del primer matrimonio ni siquiera lo visitaba, él dijo que nos dejaría todo. Y era obvio, ya estaba viejo. Y esa es la excusa perfecta para lo que hiciste, ¿verdad? Te adjudicaste las propiedades y lo mandaste a otra vida. Le estoy diciendo que eso no es cierto. Le estoy hablando de mi padre, mi papá. ¿Y por qué su media hermana no supo de la muerte? La ubiqué y le conté que su padre estaba enfermo para que fuera a verlo. ¿Dónde estaba ella? No sé. Creo que estaba en París o algo así. Aquí dice que su hermana estaba en la casa en Marsella en esa fecha. ¿Y ahora declara que estaba en París? Sí, porque estoy bajo presión. Podría estar confundido. Dígame usted cuál es la diferencia entre París y Marsella. Señora Alper, antes de que siga mintiendo, tómese el tiempo de revisar este documento. Aquí dice que Aysin Tech se casó con un suizo y vivía en Ginebra en ese momento. Cuando era niña, mi padre dejó a mi madre y se casó con la madre de Alper Tech. Desde entonces no nos vimos mucho, pero yo era su hija. Tenía derecho a saber que estaba enfermo. Me enteré de su muerte seis meses después. Señor Aysin, ¿su hermano lo hizo para quedarse con la herencia de su padre? El señor Alper Tech no es exactamente el hermano de mi clienta. Comparten a su padre, pero él es el hijo que su padre tuvo con su segunda esposa. Ese es otro asunto. Alper Tech podría no ser el hijo de mi padre. Pero entonces, ¿él no es su hermano? Existe la posibilidad de que él no lo sea. No tenemos ninguna prueba específica, solo una fuerte sospecha. Sin embargo, queremos asegurarnos de saber si mi clienta tiene alguna relación con el señor Alper Tech por su línea paterna. Y es por esta razón que pediremos un análisis de ADN. Señor Alper, ¿usted enterró el cadáver de su padre para que su hermana no lo descubriera? ¿No es así? ¿De qué está hablando? Yo no enterré a nadie. ¡No soy un animal! Señor Alper, mire lo que dice el informe de la autopsia. El medicamento que su padre usaba se encontró en su cuerpo en cantidades excesivas. Tenía una enfermera loca. Ella debe haber sido quien lo hizo. Investíguela, investiguela bien. Alper, diga la verdad de una vez. Señora Solmaz, su esposo ya confesó todo. Se verá beneficiado por lo que nos dijo. Debe cooperar si quiere salvarse. Alper confesó. ¿Soy Freddy Krueger? ¿Con garras y sombrero? ¿Que mato a la gente y después la entierro? Dígame una cosa. ¿Nizamettín Tech fue su verdadero padre? ¿Cómo pregunta eso? Claro que él fue mi padre. Aisin Tech sostiene que usted no fue hijo de Nizamettín Tech. Aisin se volvió loca. Y si alguien lo hizo, debe haber sido ella. Lo mató desde Ginebra. Incluso le digo algo. Lo mató porque quería su dinero. También es necesario aclarar que la herencia no es la mayor preocupación para mi clienta. Ella ya cuenta con suficiente dinero en la actualidad. La herencia que su padre dejó no cambiará en nada su vida. Pero le interesa demostrar que la muerte de su padre no fue por causas naturales. Quiero justicia para mi padre. Quiero que la persona que lo haya asesinado reciba su castigo. Eso es lo que estoy buscando. Muchas gracias. Ahora, si nos disculpan, necesitamos entrar. Hola, ¿hay alguien? No debí haber vendido mi arma. Y todo por culpa de las malditas apuestas a él, Rami. Aquí estás. Ya te encontré. Y todo por culpa de las malditas. Oskan, dame una mano. No te quedes ahí. Ayúdame, Oskan. Este motor me está rompiendo la cabeza. Al diablo con el motor, Enjin. Me acaban de romper el corazón y tú hablas de motores. ¿Desde cuándo tienes corazón, Oskan? Debemos entregar ese auto. Y tenemos otro a la espera. ¡Oskan, despierta! Recibiste el dinero sin decir nada. Pero cuando se trata de trabajar, a ti te duele el corazón. Enjin, cállate, ¿quieres? Cierra la boca. No me callaré. Eres un idiota, Oskan. Y no digas que no te lo advertí. Pero igual lo hiciste. Y creíste que con un maldito collar, ella caería rendida a tus brazos. Pero recibiste lo que me decías. Y agradece que Gul Seren es un ángel. Porque ¿sabes qué habría hecho yo? Te habría partido la cabeza en dos. Pero no, Oskan es el gigoló, el gran galán. Pero en realidad no eres nadie. No digas que no te lo advertí. Pero, Oskan, tienes tanto cerebro como tienes dignidad. ¡Tú nunca piensas! ¡Cállate! Hermano. Perdóname, te lo suplico. ¡Cállame! ¡Sácame las manos! Hermano, por favor, perdóname. Enjin. Hermano, perdí la cabeza. Por favor, perdóname. Enjin, por favor, perdóname. Te juro que no era yo, Enjin. Enjin, por favor, no te vayas. ¡Enjin! ¡Reacciona! ¡Compórtate como un hombro, Oskan! ¡Sea un hombre! ¿Estás mejor, Dilara? Sí, estoy bien. Ya me sentía bien. Llamaste a Fijian por nada. No seas ridícula. Te desmayaste. Estás embarazada. Osan, ¿dónde está? Salió. ¿A dónde fue? No lo sé, no le pregunté. Estaba muy enfadado. Luego de que superemos esto, deberíamos hablar con él. Retomará la universidad y necesita concentrarse en eso. Lo sé. Tenemos que hablar. Osan sospecha algo, Zijan. ¿Se lo dijiste? ¿Zijan le contaste? Dilara, no le conté nada. Lo insinuó. Y le dije que no era cierto. Le dije que no. Y asunto cerrado. Dios, ¿ves la situación en que estoy? Ni siquiera puedo enfrentar a mi hijo. Dilara, no. No, por favor. Y ahora te metí en todo esto. No te preocupes por mí. No es nada. Dime, ¿hablaste con el doctor de Londres? Sí, lo hice. ¿Pero hablaste con él mismo o con su asistente? No, con el doctor. Entonces, ¿cuánto va a durar la operación? Dijo que duraría una hora, pero primero me dará un medicamento. ¿Te vas a quedar allá? Sí, me quedaré. Él dijo que tendría que pasar la noche ahí y que me dejaría ahí por la tarde si no había problemas por la noche. Volveré en avión esa misma noche, pero no sé qué decirle a los niños. No puedo decirles que me voy a Londres. Dilara, si puedes. ¿Por qué no podrías? Diles que tiene que ver con la fundación. Que irás de compras a relajarte. ¿No es algo que harías normalmente? Ha sido tantas veces. ¿Cuándo tendría que recogerte? Pero... Sihan, no necesitas hacerlo. Tomaré un taxi. De ninguna forma. Yo te llevaré. ¿Qué quieres decir, Sihan? ¿Irás a Londres conmigo? Por supuesto que sí, Dilara. ¿Crees que te dejaré ir sola? Por supuesto que iré contigo. Sihan, yo no te pedí que fueras. No necesitas pedírmelo. Lo iba a hacer de todas formas. Es mi deber. Llamé a mi madre cuando me enteré de mi embarazo, Sihan. Pero ella no vino. No lo hizo, aunque le dije que realmente la necesitaba. Tal vez no entendió la gravedad del asunto. ¿Cómo pudo pasar, Sihan? Le dije que la necesitaba. ¿Cómo puedo justificarla? Mira, como siempre encontré una excusa para mí. ¿Por eso llamaste a Nana? Sí, por eso recurrí a Nana. No importa la edad que tengas, siempre necesitas a tu madre a tu lado. Y ella es como una madre. Mira, tu madre no vino, pero tú eres una excelente madre. Tus hijos siempre pueden contar contigo. Pero me siento tan sola, Sihan. Dilara, no estás sola. Por favor, no hables así. Mira, tienes a tus hijos y me tienes a mí. ¿Por qué estarías sola? Mira, podemos estar divorciados, pero yo siempre estaré a tu lado apoyándote. ¿Crees que te abandonaría en un momento como este? Siempre contarás conmigo. Siempre, toda la vida. Sihan, muchas gracias. No tienes que agradecerme. Ahora descansa, no te alteres. Muy bien, déjeme aquí. Gracias. Señor, no puede pasar. Vine a ver a Harun. Está bien, no es un extraño. Bienvenido, don Rami. Adelante. Gracias. Muchacha, dile a Harun que Rami Gurpinar lo busca. Adelante, señor. Gracias. Muchas gracias. Rami Gurpinar. Bienvenido. ¿Qué haces aquí? ¿Algún problema? Ahora me doy cuenta de que eres un maldito sinvergüenza, imbécil. ¿Cómo me preguntas qué hago aquí? Creí que tenías algún valor, pero eres una basura. Solo vino a mi casa a insultarme, señor. Si es así, hable. Lo escucho. Te convertiste en enemigo de mi hijo, lo entiendo. A mí también me engañaste. Eso lo entiendo. Pero qué hombre de honor y que se respeta a sí mismo se fija en la mujer de su enemigo. Eso es despreciable. Dilara ya no es la mujer de Sihan. Se divorciaron, ¿lo olvida? Hay códigos que debes respetar, imbécil. No eres un hombre decente, es la madre de mis nietos. Don Rami. A Dilara la amo. ¿Qué? Así como a Sihan lo odio con la vida, con la misma intensidad amo a Dilara. Estoy enamorado de Dilara. Y odio con toda mi alma, Sihan. Eso es todo. Ya eres una escoria, así que no te rebajes más. No lo hagas con palabras baratas, eres una basura. ¿Me va a disparar porque amo a Dilara? Hágalo. Jale el gatillo. Dispare. Vamos, hágalo. No dude. Al menos diré el nombre de la mujer que amo con mi último aliento. Dispare. Jale el gatillo. Hágalo. Maldito imbécil, te mataré. Cagatay, vete. Señor. Vete, Cagatay. Dije que te fueras. Dame el arma. Vete y déjanos. Sal de aquí. Dije que te fueras. ¡Fuera! Debió haberme matado. En vez de darme lecciones de vida. Porque si no tengo a Dilara, no existo. ¿Entiende lo que digo, don Rami? Si fuera cualquier otra persona, no se iría vivo de aquí. Lo sabes, ¿cierto? Pero mi razón es diferente. La razón de mi vida es conquistar a Dilara. Yo sería capaz de dar mi vida por Dilara. La venganza, los enemigos y el odio vienen después. Vaya a decirle a Dilara. Vamos, dígale. Dígale porque ella ni siquiera me quiere ver. Dígale, señor. Que daría hasta mi vida por ella. Como te dije, sigues siendo una escoria y continúas humillándote más. Me das mucha lástima, Harón. ¿Cómo diablos logró entrar? Te di una orden clara. Vigilen la puerta. Señor, por culpa de esos idiotas. ¿Dónde está Kantán, Cagatay? Estoy en eso. Puse a un hombre vigilando, señor. Encuéntrala, Cagatay, encuéntrala. Aunque tengas que buscar a todo Estambul, haz lo que tengas que hacer, pero encuentra a Kantán. Todo terminará la próxima semana. Sí, es la última audiencia. El hospital hizo todo lo posible para retrasar el juicio, pero solamente pudieron prolongarlo hasta aquí. La compensación es de dos millones de liras, ¿cierto? Así es. El juez le rebajará hasta medio millón. Eso, más los impuestos, más mis honorarios, quedaría en un millón doscientos mil o un millón trescientos mil. ¿Deberás recibir tanto dinero? Supongo que le vendrá bien. Así es. ¿Y qué sucederá si la otra parte hace una apelación? No creo que suceda. El hospital está de acuerdo con una cifra menor a dos millones. Espero que funcione. Tranquila. ¿Te vas a casa? Sí, pero primero debo ir a buscar a Semra el jardín y luego iremos a casa. Si me demoro mucho, se pone a llorar, así que debo ir rápido. Ella es adorable. Hace mucho que no la veo. ¿Por qué no la traes al trabajo? Está bien. Bueno, no llegues tarde. Adiós. Cuídate. Adiós. ¡Taxi! ¿Necesitas que te lleven? Ozan, ¿qué haces aquí? Solo quería verte. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú no estás ocupado? No. Te extrañaba y vine a verte. Quería darte una sorpresa. ¿No te gustó? Por supuesto que me gustó. Es una gran sorpresa. Te vi y se me olvidó que debo ir a buscar a Semra. Si tuviéramos una cita, ¿lo olvidarías? No, claro que no. Solo fue la sorpresa. Está bien. ¿Y Semra está en el jardín? Sí, debo ir a buscarla, pero me atrasé demasiado. Si quieres, te acompaño. La extraño, si aprovecho de verla. ¿Vamos juntos? ¿Por qué te molesta? No, al contrario. Bueno, vayamos. Está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que hablar. No puedo, estoy trabajando. ¿Ni siquiera tienes un par de minutos? Te dije que no puedo. Tengo que entregar esto. Entiendo. Perdón por haberte molestado. ¿Por qué no me llamaste, Dennis? Solo una llamada. O podrías haber enviado un mensaje diciéndome que se había terminado todo. Yo habría entendido, pero no lo hiciste. Ni siquiera te diste el tiempo. Y ahora veo que me equivoqué contigo. Está bien, puedes volver al trabajo. No te voy a quitar más tiempo. Espero que te vaya bien, Antón. Hasta nunca. ¿Pero qué estás haciendo? Ve tras esa muchacha. Deje que se vaya. Eso es lo mejor. Pero no es la forma. Ve y termina como se debe hacer. Como un hombre. Escucha. No dejes que el orgullo te detenga. Ella aún no se ha ido. Haz lo correcto. ¿Quieres? ¡Ganzu! ¡Ganzu, espera, por favor! ¡Ganzu, espera, quiero hablar contigo! ¿Puedes soltar mi brazo? No lo haré. ¡Dennis, déjame ir! No te soltaré hasta que escuches lo que tengo que decir. Creo que no entendiste. No vine hasta aquí para resolver las cosas. Vine a decirte que todo terminó. ¿Puedes estar sin mí? Mi vida no es la misma sin ti. Al parecer te ha ido muy bien. No es cierto. Te necesito. Te alejaste, Dennis. Traté de entender por qué te fuiste y lo hice. Te llamé muchas veces para disculparme y nunca respondiste. Porque soy un cobarde. Tenía miedo de escuchar tu voz. Pero ahora comprendí que no puedo estar sin ti. No insistas. Porque te alejarás otra vez y yo seré la que quedará con el corazón roto de nuevo. Es mejor no seguir con esto. No lo sabrás si no me das otra oportunidad. Ganso. Te amo. Yo muero por ti. Perdóname. Por favor. Aló, Zayda. Te aviso que nos juntaremos con Pelín mañana. Hay un nuevo sitio que abre en Bebek y queremos ir. ¿Qué dices? Amiga, no creo que pueda ir contigo. Mi mamá no me dará permiso. No sé qué le pasó. Entonces no le digas que va, Zayda. Hazal, pero no le voy a mentir. No, no mientas. Solo dile que te estás retrasando unas horas por tu clase. No voy a hacer eso. ¿Tú crees que te den permiso? ¿Qué permiso, Zayda? Déjame arreglarlo con mi papá. Ahora todo depende de mí. Imposible que me diga que no. Qué buena suerte la tuya. Invéntale algo a tu mamá, ¿está bien? No lo sé. Voy a pensarlo porque tengo mucho que estudiar. Zayda, no digas ya verás. Resuélvelo. Después me preguntarás a cuántos famosos viste y no te diré. Cuídate. Bye, bye. ¿Dónde estás, papá? No tiene idea de lo que es el respeto. Tuve que ser dura con él para ponerlo en su lugar. Realmente es un idiota. ¿Cómo fue capaz de hacer eso? ¿No tiene vergüenza, acaso? Oscar siempre seguirá siendo Oscar. Lo que no logro entender es que eres una mujer comprometida. Te casarás muy pronto y él lo tiene muy claro. ¿Y? No es capaz de respetarte. Bueno, también fue mi culpa. Uno de los autos de Sihan se averió y lo llevé al taller donde trabaja Oscar. Estaba un poco deprimida y me preguntó qué pasaba. Y le dije que las cosas con Sihan no andaban bien y quizás se confundió. Eso fue todo. ¿Por qué le dices esas cosas a él? Cometiste un error, Gulceren. Ay, Deria, por Dios. ¿Por qué no podía contárselo y confiar en él? Creía que éramos amigos. Su mujer casi falleció en mis brazos. La tuve que llevar al hospital. Esperé a su lado. Me puse triste porque su hijo se quedó huérfano. Fui al funeral. ¿Qué más tendría que hacer? Evidentemente no es lo que él pensó. Lo malinterpretó cuando le contaste intimidades. Ah, ni siquiera le daré un vaso de agua a partir de ahora. Ya verás. Eso es imposible. Yo sé que tú no eres capaz de hacer algo así, amiga. Bueno, pero ahora cambié. Ya no soy igual. Ay, Gulceren, ya estoy aburrida. ¿Por qué no salimos un momento? ¿Y qué podemos hacer? No lo sé. Salgamos a comer algo. Vamos a pasear. Tienes razón, vamos. Claro que sí. Terminaremos esto más tarde. Vamos. Hermano, ya lo reparé. Escucha como rugies. Música para mis oídos. Escucha. Enjin, pégame tú para que estemos a mano. Sal de aquí. No quiero volver a verte. Enjin, hermano, por favor no. Por el amor de Dios, perdóname. Todo se acabará entre nosotros si ahora me das la espalda. Por favor, toqué fondo. Sin ti no podré volver a levantarme. Te necesito, compañero. Perdona a este amigo idiota que tienes. Te pasaste de la raya esta vez. No te perdonaré. Lo sé, cometí un error. Me equivoqué. Hice algo estúpido. Golpéame para que quedemos a mano. Golpéame, golpéame. Golpéame fuerte, hermano. Te excediste. Yo no te golpeé tan fuerte. Mereces mucho más. Hermano, tienes la mano dura. Me rompiste la encía. ¿Te preparo un té? Dios mío, dame paciencia. Llegaste tarde a la repartición de cerebros, Oscar. Ve a hacerte. ¿Quieres que compre pastelitos para acompañarlo? Sí. Y aprovecha también de comprar un cuarto de queso. Del caro. ¡Claro que sí, hermano! Volvimos a ser el mejor equipo, Don Quijote. Ay, Oscar, eres un niño. No tienes remedio, nunca cambiarás. Pero aún así te quiero. Mi monita. ¡Ozan, hola! ¡Opa! ¿Qué pasó? ¿Ves a Osan y te olvidas de tu madre? ¿Cómo estás, Zenre? ¡Bien! ¿Un beso para tu madre? ¡Qué rico! ¿Viniste a festejar con nosotras? ¿Festejar qué? Hoy mi mamá está de cumpleaños. ¿De verdad? No lo habría sabido si Zenre no me dice. No, es que no me gusta decir que estoy de cumpleaños. Está bien, vamos a festejar. Hace frío, entremos al auto. Comprendo que te sientas ofendido. Sí, Osan fue descortés. No lo estoy defendiendo, pero ¿cómo te puedes ir sin decir nada? No entiendo. Tienes razón. Tendría que haberte dicho. Pero te fuiste y me dejaste sola. Kansu, trata de ponerte en mi lugar, por favor. Me sentí tan solo, tan humillado. ¿Puedes entender lo que te digo? También tengo la culpa. Si te sentiste así, lo lamento. No tienes que disculparte. No has hecho nada malo. Yo reaccioné mal, pero ya quedó en el pasado. Perdóname. ¿Está bien? Dejemos todo atrás. Dios, sonríe ahora. Eso es. No pasará de nuevo. Te lo prometo. Dios, ¿qué fue lo que hice? Me emborraché. Trabajé por horas. Pero no pude olvidarte. Me tendrías que haber visto. Yo no me reconocí. No recuerdo la última vez que lloré tanto, ¿sabes? Es mi mamá. Aló, mamá. Dennis, ¿vienes a casa, hijo? Sí, mamá. Compra yogur en el camino. Está bien. ¿Qué cocinaste? Puré de papas, tu favorito. ¿Hablas en serio? ¿Con carne? Sí, con carne. Recuerda que también me gusta la lasaña. Te conozco muy bien. Señora Nergis, eres la mejor. La mejor madre. De todo el mundo. Te quiero, mamá. ¡Ah, pastel! Ozan, ¿por qué hiciste esto? Feliz cumpleaños. Se lo agradezco mucho. De nada. No hay cumpleaños sin pastel. Sopla. Rápido, mamá. Pido un deseo. ¿Está bien? Puedes pedir lo que sea. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? Si te digo cuál es, no se cumplirá. Quiero que suplemos todos. Está bien, juntos. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, mamita. Feliz cumpleaños a ti. Gracias, mi monita. Eres lo más lindo. Te amo. Feliz cumpleaños. Muchas felicidades. Ozan, en serio. No sé cómo agradecer todo esto. Me habría gustado saber que era tu cumpleaños. Habría comprado un regalo si lo hubieras sabido. El regalo es que estés conmigo esta noche. Mamá, toma. ¿Qué es esto? Lo hice para ti. Feliz cumpleaños. ¿En serio? Veamos. Ese es un dos y ese es un seis. Y juntos son veintiséis. Es muy bonito, mi amor. Un precioso regalo. Eres inteligente. Ozan, ¿cuántos años tienes? Comamos el pastel. Mira, este pastel es muy bonito. Tiene fresas, chocolate y además tiene crocante en su interior. Sé que te va a gustar. Quiero comer fresa. Ahí tienes. Oh, parece que te gustó. Ya llegamos. Oye. Denise no creo que sea buena idea. ¿Por qué? Porque ya es muy tarde. Es una falta de respeto a tu mamá. No digas eso, va a estar feliz. Confía en mí, Kanzu. Vamos, no la hagamos esperar. Será divertido. ¿Mamá? ¿Denis? Bienvenido, hijo. Ya voy, espera. Espera. Mira quién vino. Adelante, Kanzu. Hola, señor Energis. Ah, lo que me pediste. Gracias. Dame la chaqueta si quieres. Está bien. Gracias. Entra, muchacha. No te quedes ahí. Vuelvo enseguida. Me lo sacaré para no ensuciar. Ay, Dios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ayúdame. Ay. 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 Cariño, ¿por qué estás sentada así? Porque así estoy cómoda. ¿Sí? Entonces quítate el bolso. Mucho mejor. Tienes razón. Allí está mejor. Levántense de ahí. Es hora de cenar. Déjeme ayudarle. Kanzu, no necesito ayuda, cariño. Toma asiento. Ve. Llegamos. Llegamos. Está durmiendo. Estaba muy cansada. Por lo general, ella se duerme muy temprano. Pero esta fue una noche especial. Espera, yo la llevo. No, San, no te preocupes. No seas ridícula. Solo ten esto. No. 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 Deja que yo la cargue La llevaré a la cama Deja entrar a un muchacho No tiene vergüenza Espera Ahora me tienes que ayudar Está bien Quítale el abrigo Ahora sí Buenas noches, princesa Ozan Fue una sorpresa increíble Gracias por todo Lograste que este cumpleaños Fuera maravilloso Ni lo digas También fue increíble para mí Soy tan feliz Cuando paso tiempo a tu lado Pero estoy enfadado ¿Por qué no me dijiste Que hoy era tu cumpleaños? No te preocupes Al menos lo pudimos celebrar Dije algo malo, Zeynep No No es eso Hace mucho que Semra No estaba tan feliz Ozan Creo que vamos demasiado rápido ¿Y qué tiene? Zeynep Yo te amo No te preocupes No te preocupes ¿Te encuentras bien? Sí ¿Por qué? Porque te habías agotado Estoy muy cansado Pero ya pasará Kul Senen y tú Pudieron conversar Ni siquiera nos hemos visto No le puedo hablar No contesta el teléfono No me abre la puerta Nos vamos a casar Pero no hemos hecho Ningún preparativo Para la boda No entiendo Qué clase de noviazgo tenemos Mira, Zeyn Olvídalo No me corresponde Inviscuirme ¿Por qué no? Eres mi mejor amigo Dime Te lo diré ¿Tú no crees que fuiste duro con Gulseren con lo del trabajo? ¿Por qué lo piensas? Nunca tuvo un trabajo en que fuera bien tratada y no es justo, no la apreciaron Este es el primer trabajo en que está realizada Déjala trabajar Ya se pondrán de acuerdo cuando se case ¿Me estás diciendo que no hay otro trabajo mejor? Nos vamos a casar y tendremos hijos Ella debe estar gozando de su casa No en las bodas de otras mujeres trabajando de noche ¿Para qué tanto sacrificio? Zeyn, eres un testarudo Está tratando de hacer algo por ella misma sin tu ayuda ¿Y para qué hace eso? No lo entiendo Nos vamos a casar Lo mío es de ella y lo suyo es mío Pero la gente trabaja para realizarse, amigo Yo sé a que le teme al estilo de vida que tendremos Puede ser Y es muy normal tener miedo ¿Por qué? Seré honesto contigo Hasta hace un mes, Gulseren hacía malabares para pagar sus cuentas Y ahora resulta que se va a casar con uno de los hombres más ricos del país Entonces, su vida va a cambiar en todo sentido Está intentando adaptarse Tu obligación es apoyarla para que pueda hacerlo ¿Y yo me comporto como el hombre más rico del país? Soy un tipo bastante modesto Gildirim, estoy sola en casa Tengo mucho miedo Me encantaría que vinieras ¿Qué pasó? Te roborizaste ¿Quién es? Dime Eh... Yesim, de la oficina ¿Es él? ¿De verdad? Me preguntó algo sobre el caso de mañana No te creo En algo andas, amigo Tienes que contarme Mírame ¿Me voy a enterar? No hay nada Habla ahora o calla para siempre, amigo Como juez de registro civil Gildirim, contesta mi mensaje No te hagas el difícil No te había dicho mañana me voy a Londres ¿Y para qué es ese viaje? Es por negocios Voy a un par de reuniones ¿Te quedarás mucho tiempo? No, solo me quedaré unos días Pero sabes que los negocios aquí están complicados Lo tengo claro, Gildirim Qué rápido pasa la hora Estoy atrasado Hay tanto que solucionar Me falta tiempo para todo Se me olvidó que fuiste boxeador ¿Qué tipo de golpe fue ese? Me lastimaste la mandíbula Agradecemelo Debe haber sido peor Te diré una cosa Pero no pienses que soy desgraciado Por favor, primero escúchame Oscar, ¿qué hiciste ahora? Pon atención Mira Digamos que si Han y Gulseren Ya no tienen una relación de novios Ah, entiendo Empezaste a soñar como un niño Amigo, ellos se aman Gulseren está enamorada Y eso no cambiará jamás Dije que era un ejemplo ¿No es verdad? Bueno, digamos que ya no son novios Te escucho Habla Cuando fui a verla en la mañana Ella no traía el anillo en el dedo ¿Qué me dices? Bueno, eso es muy simple Se lo sacó para lavarse las manos Puede ser Pero da lo mismo el anillo, olvídalo Da lo mismo eso Digamos que ellos ya no están juntos Y no son novios Sigue Amigo, nosotros tenemos una hija juntos La mamá es Gulseren Y yo soy el papá Oscar, déjame preguntarte algo ¿De cuál hija hablas? ¿De cuál? ¿Eres burro? Me refiero a Kansu Amigo, la mamá de Kansu es la señora Dilara Y su papá es Sihan Así es legalmente, ellos son los padres Te hiciste ilusiones porque la niña te dijo Hola, papá Oscar Oscar, qué tonto eres ¿Sabes una cosa? Azal, tampoco es tu hija ¿Te olvidas que la abandonaste? Ella no te acepta como padre No vales nada para ella Eres un don nadie, nada más Así que no tienes hijas, olvídalo ¿Qué clase de amigo eres? Trato de soñar por dos miserables segundos Y me rompes el corazón como si no te hubiera derecho a ser feliz Lo hago para que aterrices, Oscar Eres malo conmigo Ah, me tengo que ir Ya es tarde, vámonos ¿Pero por qué ni siquiera has comido eso? Me tengo que ir, tengo que dormir Cómelos y no quieres que se pierda Quédate, bebamos un poco más ¿Tú piensas que estoy exagerando con lo de Oscar? ¿Estás celoso de Oscar o me equivoco? ¿Qué tonterías dices? Eso no tiene sentido ¿Entonces? ¿Entonces qué? Me molesta que mantengan tanta familiaridad Eso es todo ¿Pero qué tipo de familiaridad? Oscar va a su casa y se comporta como su amigo Oscar su cena con ellos como si fueran una familia unida y vivieran juntos Gulseren cuida al hijo de Oscar, es absurdo No lo entiendo Estás celoso de Oscar, no hay otra razón, es evidente Nunca he estado celoso, no soy un tipo inseguro, me conoces Me molesta que cada vez que tiene un problema Oscar acude a Gulseren Como si ella le debiera algo Ella siempre está dispuesta Como si fueran grandes amigos, no es correcto Creo que estoy nervioso Estoy demasiado alterado, no sé qué me pasa No sé ni lo que hago ni lo que digo, Gildirim Los problemas de Dilara me tienen realmente agotado Dilara no es culpable, es Harun quien ha provocado los conflictos No lo sé, tengo dudas ¿Qué? Todo es demasiado confuso Y estoy agotado, no puedo pensar bien Sé que últimamente todo ha sido muy complicado para ti Pero debes ser sensato Mira, estás resolviendo los conflictos de Dilara Y es lógico, Dilara es tu ex esposa Y Oscar es el ex esposo de Gulseren No debería alterarte cuando ella cuida a su hijo Gildirim, si Oscar tuviera un problema Si necesitar ayuda lo entendería Incluso también colaboraría con él Pero me molesta esa cercanía Se divorciaron Eso se acabó Nos vamos a casar Ella es mi novia, amigo Está bien Pero trata de comprender a Gulseren No voy a ser comprensivo No hay nada que comprender ¿Lo serías en mi lugar? No hablamos de mí ¿Te quedarás trabajando? No sé lo que haré Espérame y nos vamos juntos Está bien Ah, a propósito Cuando vayas a Londres Le comprarás algo a tu mejor amigo ¿Y tú qué necesitas? Sorpréndeme con algo Ahora también tengo que pensar en tu recalo Don Rami Hace mucho que no sé nada de usted ¿Ahora tengo que reportarme contigo cada cinco minutos? Ah, era lo que me faltaba Ay, no se enoje Solo me preguntaba si estaría bien Pero usted es un mal agradecido De gracias a Dios Que hay una mujer encantadora como yo Que se preocupa por usted Agradezca, agradezca a Don Rami Ah, pero qué afortunado soy en tenerte, queriman Tengo suerte Mucha suerte No sé qué sería de mi vida sin tu ayuda Oiga ¿Entonces mañana voy? Sí, claro, andando Quiero mi dinero por adelantado Abusas de este pobre viejo Te lo daré, ya te lo dije Quiero el dinero En efectivo Para contar los billetitos Uno no sabe lo que puede pasar Don Rami Puede que pase un año más de una vez Sin que te...